Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford Mustang Fox Body STV, no, SBT Cobra el cual sale a la venta 27 años después y totalmente nuevo, bueno con solamente 410 kilómetros registrados en sudómetro y un interior aún con plásticos protectores de Ponycar ya parece haber llegado el pasado, aunque eso sí con precio de automóvil moderno y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello, bueno dentro de la historia del Ford Mustang hay generaciones tanto de las mejores como de las peores la Fox Body, que vivió principalmente la década de los años 80 y parte de los 90 puede que no fuera la más emocionante de todas, aunque no se puede decir lo mismo de la que era su versión más top el Ford Mustang SBT Cobra un modelo que era lo más cercano a esos Mustang de altas prestaciones de antaño y de los que se tiene hoy en día bueno, bueno, porque ahora se podrán imaginar poder comprar uno de estos modelos completamente nuevo en pleno 2020 y es que se ha puesto en venta un modelo del año 1993 que ha pasado 27 años de vida guardado en un garage de una colección privada y solamente ha hecho 410 kilómetros desde que salió de la planta bueno, el estado literalmente nuevo de este ejemplar con un color verde a su lado es tal como puede verse en estas fotos que vienen en esta información en la cual se comprueba que todavía conserva los plásticos protectores los asientos con una tapicería de cuero Opal Grey bueno, algo parecido ocurre al levantar donde se encuentra su motor sin ninguna mota suciedad es un V8 Cobra de 5 litros 302 modificado por SBT y que tenía una potencia de 235 cd el resultado era un 0 a 100 en 5,7 segundos incluso un cuarto de muilla en 14,5 segundos solo el modelo Cobra R que está destinado a los circuitos lo superaba en prestaciones y valor y bueno, la gente de Van Fine lo ha encontrado recientemente y ahora este SBT Cobra uno de los 4994 ejemplares que se construyeron en el año 1993 está a la venta de la tienda de Boston Great Leads eso sí, su precio no es ni mucho menos el de una venta de segunda mano habitual en un auto de estas prestaciones de exclusividad sino que alcanza un precio de 75 mil dólares algo así como 73 millones de pesos chilenos dicho de otro modo este modelo de 1993 tiene un precio similar al de un Shelby GT500 2026 aunque su excelente estado para ser un auto ya clásico justifica en parte su precio habrá que esperar para ver si alguien está dispuesto a pagarlos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao